¿Y cómo se están desarrollando los controles a esta hora de la noche en la frontera con Brasil? Carlos Gil nos reporta desde Puerto Quijarro. Buenas noches, Carlos. Adelante. Yesenia, muy buenas noches. Así es, nos encontramos justamente en el punto fronterizo entre Brasil y Bolivia. Los controles se mantienen de manera tranquila. Las personas ya a esta hora de la noche entienden que es imposible cruzar por este punto. Los policías hacen las rondas correspondientes de vigilancia. Hay que recordar, ¿no? A pesar de que el tránsito es vehicular en su mayoría aquí, hay personas que también intentan cruzar a pie, y esto los oficiales de policía lo entienden así, y hacen rondas permanentes por toda esta zona para evitar que alguna persona quiera cruzar a esta hora de la noche. Hay que recalcar que desde el lunes empieza nuevamente lo que es la vacunación aquí en este punto de Puerto Quijarro para la población. Son cerca de 12.000 dosis que aún se mantienen aquí para que la población entera se vacune, reciba la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 aquí en esta zona. Lastimosamente, nos lo indicaba el coronel de la zona fronteriza la jornada de hoy, hay personas que aún no entienden el tema del horario, y esto hay que recalcarlo, ¿no? Bueno, ayer se quedaron algo de 15 personas, hoy algo de 10, escuchábamos reclamos y esto es, hay que decirlo, hay reclamos que personas que dicen son 12 y un minuto, ¿por qué me van a dejar afuera? Entonces, el control es hasta las 12 y, bueno, las personas tienen que entender esto y entender que esto es una medida estrictamente sanitaria por el bien de la población y esperemos que mediante pase en los días, porque son dos de siete días en los que hay personas quejándose, esperemos que no resulte así durante los siete, porque si no, no sirve de nada las medidas tomadas por el CEDES, por el gobierno, en el cual se trae vacunas, se cierra frontera, se corta la economía, pero hay personas que continúan faltando a la norma, ¿no? La frontera está cerrada y esta medida se la ha determinado con el objetivo de evitar más contagios de COVID-19, más aún ahora con el riesgo de la nueva cepa brasileña. Carlos Gil, desde La Frontera, nos reporta en vivo. Muchas gracias, Carlos, por la información.